Vamos a ocupar el shaker y vamos a ocupar de igual manera más o menos una once y media de café expresso vamos a ocupar aquí cantidades diferentes es decir no vamos a ocupar el doble o la misma cantidad de 43 si no va a ser media onza para respetar la receta y conservar el mismo sabor y en esta ocasión vamos a hacerlo con el ronchata que es un ron justamente que tiene sabor a horchata bastante bastante agradable me tocaron dobles cocas entonces tenemos el shaker y el shaker y vamos a agregar y vamos a darle ronchata vamos y el shaker cerramos y de igual manera hasta que se ejerce vale más o menos unos 30 segundos y vamos a empezar a hacer un ronchata y vamos a empezar a hacer un ronchata y tenemos técnicamente el carajillo de ronchata y tenemos técnicamente el carajillo de ronchata